buenas hermanitos buenas llegamos aquí a Washington ya vamos a caminar un poco y eso y a festejar mi cumpleaños voy a festejar mi cumpleaños y a festejar el día también el día del presidente un saludo fraternal a todos mis hermanos a todos mis amigos, gracias por felicitarme muchas gracias vamos a abrir un poco esto déjame decirles algo, cada vez que yo llego aquí a esta capital, a esta estación de trenes me entra así como un recuerdo cuando yo era niño que iba a ver a mis abuelos me entra como un recuerdo así a mi abuelo, como se le dice esto, al auto, en el auto había como una terminal de trenes chiquita y entonces creo que le decían el ferredero o algo de eso en el auto y este lugar me recuerda un poco a eso porque había muchas líneas de trenes, tú sabes habían como diría yo como unas 10 líneas de trenes, tú sabes y todos los trenes estaban parados, eran trenes viejos, tú sabes, estaban todos parados ahí pero recuerdo sí que que este lugar por las líneas de trenes, por las líneas de trenes me recuerdo desde ese lugar, siempre de ese lugar del auto recuerdo que había cerca, había un estadio de pelota cerca de ese lugar desde el metro de Washington saludo tiri hermanito, saludo bro oye, estaba mirando a él un poskepusite, gracias hermano un poskepusite de un policía que estaba viviendo en Miami un represor, no me extraña, no me extraña, no me extraña, no me extraña hermano no me extraña y como hay miles ok llegamos sí sí, hay miles, hay miles de ellos ahí eh, eh, ¿sabes? sentados ahí en Florida miles de ellos lo es pero ¿sabes por qué hay miles de ellos ahí? hay miles de ellos hermanos por culpa de los políticos corruptos que hay en Miami por culpa de ellos ellos son los que tienen esa dictadura ahí y no les conviene que se caiga porque produce mucho dinero bien no les conviene una cuba libre para nada y no les conviene que se caiga y no les conviene que se caiga y no les conviene que se caiga ya no les conviene que se caiga ya no les conviene que se caiga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Empiezo a caminar Me hace falta caminar un poco y eso Con mi salud Y a transmitir Le sé que A esos picapieras voy a empezar a transmitirlo ahorita Día del presidente Aquí en Washington A meterle un poco de directo y eso Y ya es mi cumpleaños Porque yo cumplo 54 años Como te lo dije El mayor deseo Que tengo yo Es llegar a los 55 años Pero con una Cuba libre Para todos y bien de todos Así mismo Aquí se hace frío en la capitaleta Aquí se hace frío Voy a chequear aquí Hoy es un día Un día a bici Va a vernos cuánta actividad Y eso Un día a bici Salud Leónita ¡Oh! ¡Oh! ¿Metro? ¿Y tú? ¿Metro? ¿Eso es el otro lado? ¿On el otro lado? ¡Metro! ¡Como! ¡Metro! ¿Has visto? Es un lugar grande ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.